Hola a todos, este vídeo está dedicado a un mando a distancia de TVT que no funciona. He comprobado el mismo con una cámara y veo que el diodo no emite señal, por descartado que se han cambiado las pilas, he comprobado que las pilas estuvieran en buen estado. Es lo primero que debemos realizar, cambiar las pilas. Lo segundo, comprobamos con una cámara si el diodo está emitiendo, ya sea una cámara como la que está filmando ahora, como la cámara de un teléfono móvil, y tal como podemos observar, el diodo no está emitiendo nada. Por lo tanto, ya el siguiente paso es desmontarlo para comprobar las soldaduras del diodo, que sería lo primero que generalmente suele fallar, que se suelen partir. Sacamos las pilas, para abrir el mando, tal como os he comentado en diferentes vídeos, nos podemos apoyar de un cuchillo, que hayamos un cuchillo de plástico, al que le hayamos recortado, eliminado los cantos, los picos de la punta, o podemos abrirlo con la solapa de un bote de champú, por ejemplo, ya he dedicado otros vídeos a este tema, os pongo por aquí abajo los links, por si le queréis pegar un repaso. Y nada, vamos a abrir el mando, y comprobaremos qué es lo que le sucede al mismo. Ahí tenemos ya la mitad, nos apoyamos con nuestra herramienta casera, ya digo, la solapa de un bote de champú, nos es de utilidad a la hora de abrir el mando y no dañar las tapas del mismo. Aquí ya lo tenemos abierto, lo siguiente que comprobaríamos sería si el teclado está sucio, tiene restos de grasa, porquería y demás, cosa que no tiene, pues por lo tanto lo que nos vamos a centrar es en las soldaduras del diodo. Voy a rehacer las mismas, voy a comprobar el resto de soldaduras de la placa, y revisaremos dónde puede estar el problema. Después de revisar detenidamente toda la parte de las soldaduras, el diodo está en buen estado, fueron unas soldaduras que ya se rehicieron en una varilla anterior, por una caída, ya digo, el mismo no tiene ningún problema, la pista lateral la he comprobado y realmente no está partida, el problema sí que ha estado en soldaduras, pero en la soldadura del portapilas. Que tal como vemos, la misma está partida y no realiza buen contacto. Pues por lo tanto, para reparar la misma, lo que haremos será rascar ligeramente la superficie lateral, para que tenga más superficie de agarre, el estaño, ya digo, eliminamos la parte de pintura de los laterales, y ahora procederé a realizar de nuevo la soldadura, a rehacer la soldadura. Quitamos toda la pintura de los laterales, para que el estaño pegue adecuadamente, si tenéis un pincel a mano, limpiamos lo mismo con un pincel, ahora, por no alargar más el vídeo, no voy a ir a buscar un pincel, y podemos rehacer la soldadura. A ver si consigo que no se desenfoque la cámara, y lo vemos más de cerca. Limpiamos la punta del soldador, en el soporte que hizo nuestro amigo de Sin Reparos TV, Manolo Romero, un soporte que va estupendamente, para limpiar las puntas del soldador. Acercamos, y realizaremos la soldadura. Calentamos la zona, aplicamos estaño, se nos ha caído el porta pilas, por lo tanto, tendremos que cambiar un poco la técnica de soldadura, para poder sujetar el mismo, y que no se caiga. Inicialmente, quitaremos el estaño, y tendremos que realizar otro procedimiento, reforzando la zona, ya que si no, el porta pilas cae. En este caso, que se cae, el soporte del porta pilas, lo que hacemos es, doblar ligeramente el mismo, para que tenga mayor superficie de agarre, y una vez doblado, conseguimos que no caiga, lo centraremos, y reforzaremos la zona, con un trozo de cable. Apoyaremos, en una superficie metálica, ahí le tendríamos apoyado, y lo dicho, reforzaremos ligeramente, la soldadura, con un trocito de cable, para reforzar, la parte, que ha perdido la placa, de material de cobre. Iniciamos la soldadura, aplicamos material de relleno, y ahora, para reforzar, aplicaremos un trozo de cable, en la parte posterior. Extrañamos el cable, aplicamos el mismo, y ahora, comprobaremos, que no se nos haya cortocircuitado, con la pista lateral, inicialmente, no se ha cortocircuitado, retiramos el material sobrante, retiramos el resto de cable, comprobamos, comprobamos, que haya quedado resistente, el portapilas, cosa que ha quedado consistente, el mismo está centrado, por lo que, podemos volver, a montar el mando, y comprobaremos el mismo. colocamos en su soporte, unimos de dos mitades, los teclas que no habían acabado de colocarse, ya están todas colocadas, y ahora, ya solamente falta, volver a colocar las pilas, y volvemos a comprobar el mando. Comprobamos el mismo, emite luz, y tal como veis, el mando, está emitiendo luz, correctamente. No voy a hacer la prueba de la cámara, del teléfono, ya que, habéis visto por la cámara que está filmando, que el mando, está emitiendo señal, por lo tanto, una avería, que bueno, se nos ha complicado un poquito, ya que ha faltado, algo de material, que se ha perdido, el soporte, del portapilas, material que hemos suplementado, con un trozo de cable, para suplementar, la parte de la soldadura, ya digo, el material, que se había perdido, que se había caído, había quedado, una parte blanda, cosa que, con el cable, de soporte, hemos, añadido dureza a la zona, por lo tanto, la soldadura, aguantará perfectamente, aquí lo tenemos, que está aguantando, pues nada, espero que os haya gustado, la reparación, un saludo, y que sigáis visitando los vídeos, repara tú mismo.